Hola, yo soy Camila, bienvenidos al recetario de Masterchef Junior. La receta del día de hoy, flautas de pollo. Y los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de aceite, 12 tortillas de harina, medio kilo de pollo y de cebrada. Dos tazas de tomates, tres chiles verdes al gusto, media cebolla picada, un diente de ajo, una cucharadita y media de consomé de pollo en polvo, una taza de crema, media taza de queso cotija rallado, cebolla picada. Lo primero que vamos a hacer es hervir los tomates con los chiles hasta que estén suaves. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando esto suceda, escurre los tomates y licúa con el ajo hasta obtener una salsa. Caliente una cucharada de aceite, fríe la cebolla picada, vierte la salsa sin colar. Sazono con el consomé de pollo en polvo y cocina hasta que hierva. Reparte la carne en las tortillas y enrolla las flautas muy apretadas, asegurándolas con un palillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Fríe las flautas en aceite hasta que se doren y queden crujientes. ¡Gracias! 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 Sírvelas con el resto de la salsa, crema, queso y cebolla al gusto. ¡Gracias! 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 Ya están listas nuestras flautas de pollo. Recuerda que debemos tener cuidado en la cocina y si somos muy pequeñitos, cocinen en compañía de un adulto. Síguenos en nuestras redes sociales.